8 millones de dólares, la educación medio le va a recortar 8 millones de dólares. Este sector, por cierto, es el más afectado, porque es el que está poniendo los precios de las cárceles por este maldito régimen que está llevando a los jóvenes de las cárceles, que está sacándolo y que está llevando a las cárceles. Quedimos que se dé la libertad inmediata a esos más de 3.000 menores de edad que están presos por el régimen. Esos niños y esas niñas deben de estar en las escuelas públicas. Demandamos, demandamos que no se hagan los recortes a salud y a educación. A la fuerza, esos recortes van a perjudicar a la gran desmayoría. También demandamos que se cumpla la leche de su enlazón. Ya murieron, ya fueron torturados los compañeros, ya donaron sus vidas para que éstas, es tolererlo, pero que a la fuerza viera. No lo pueden condenar, no se pueden condenar y entregar. Los apostas de las notas que hemos tenido como un país. Hemos salido de la calle como mejor salud y sector de educación demandando esa presunción y demandándole al presidente de las mujeres que no haga esos recortes de espantos, que vienen a castigar a la gran economía. Avancemos, avancemos en la marcha multitudinaria. Avancemos, compañeros.